¿Cuáles son los electores que votarán? 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 Como se conoce y como se ha dicho en disímiles de oportunidades, esta primera etapa es la más importante y compleja de las elecciones, pues constituye expresión preclara de la democracia en nuestro país. ¿Voto? ¿Voto? ¿Cuáles son los electores que votarán? A ver, yo creo que hoy además de esta etapa es un día muy significativo y yo creo que todos estamos viviendo también bajo las emociones. Yo creo que hemos llegado a esta etapa demostrando una vez más la capacidad convocatoria de la revolución y también como el pueblo defiende su esencia democrática en nuestro proceso revolucionario. Bueno, todos sabemos las cosas que han pasado, los daños del huracán y sin embargo eso no amilanó todo el esfuerzo organizativo, todo el esfuerzo de aseguramiento de estas elecciones. Y hoy vemos como el pueblo está acudiendo a la votación. Por lo tanto yo creo que estamos viviendo un digno acto de elección que es esencia de nuestro sistema democrático, donde estamos eligiendo a los delegados a nuestras asambleas municipales del Poder Popular. O sea, las personas que nos van a representar en la gestión de gobierno en las asambleas municipales del Poder Popular y que muchos de ellos después van a llegar a ser delegados a las asambleas provinciales o pueden ser elegidos también diputados a la asamblea nacional. Y cuando uno ve quiénes son estos delegados, quiénes son estas personas por las que estamos acudiendo a votar hoy, bueno, precisamente son gente muy humilde, son gente muy trabajadora, son gente muy sencilla. En este caso aquí estamos votando por dos personas que tienen muchos méritos. Una compañera profesional grabada a la revolución que ha estado ejerciendo como delegada en estos años, una delegada que lo ha hecho bien, que ha sido respaldada por la población por su gestión. Y un joven combatiente del Ministerio del Interior, recuerdo cuando yo participé en la asamblea en que lo nominaron, cómo la gente defendió entre otras cosas sus valores y cómo decían el aporte que él había hecho en su vínculo con la población durante el desafío al huracanismo. O sea, una persona que la gente reconoció en el barrio también por cómo se prestó con altruismo a apoyar a la gente y a trabajar en las tareas de la recuperación aquí en la comunidad. Y ahí está el mérito. O sea, no son personas que las ha elegido ningún partido, no son personas por las que se ha hecho una campaña política, son personas del pueblo con esos méritos que el pueblo ha reconocido y que de manera muy transparente, muy limpia, sus biografías con esos datos que son esos méritos han sido publicadas. Y por eso hoy nosotros venimos aquí a elegir. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos haciendo también un ejercicio. Primero estamos haciendo uso de un derecho, el derecho a votar que nos da nuestra Constitución, el derecho a votar que nos da nuestro sistema político, que es un derecho que mucha gente en el mundo tiene negado. No lo pueden ejercer. Y por otra parte, estamos cumpliendo con un deber. Yo creo que estamos cumpliendo con un deber ciudadano, con un deber revolucionario. Y cuando estamos votando para elegir entre los buenos, al que consideramos que es el mejor, para ocupar esta responsabilidad, también estamos votando por la patria, por la revolución, por el socialismo. Y con eso estamos dando un mensaje. Nos estamos dando un mensaje para el país, pero también estamos enviando un mensaje al mundo. ¿Un mensaje de qué? De unidad. Un mensaje de convicción. Una expresión de que este pueblo no se doblega ni por huracanes y mucho menos por presiones externas, ni por los anhelos que puedan tener otros de que cambie nuestro sistema. Aquí estamos defendiendo nuestro sistema. Aquí estamos defendiendo a nuestra revolución. Y en un día como hoy, tengo que pensar en Fijet. Eso le iba a decir que en esta primera etapa, este primer día, tuvo una antesala, una antesala que fue ayer el homenaje que se les rindió a nuestro comandante en jefe Fidel al cumplirse el primer año de su desaparición física. Una antesala que, si bien a lo mejor algunos cubanos como que no estaban convencidos porque somos fidelistas, pues dieron, mañana nos vamos a sumar más temprano. Yo creo que ese sentimiento está en todos los revolucionarios, en la mayoría de nuestro pueblo. Yo anoche tuve la oportunidad de estar con los jóvenes en la escalinata de la Universidad de Habana. Un sentido, homenaje. Ahí todo era emoción y todo era pasión revolucionaria y mucho compromiso. Yo creo que esa es la manera en que Fidel va a perdurar en la eternidad en nuestro pueblo, en la revolución. A Fidel lo está defendiendo el pueblo, pero lo está defendiendo también la juventud, su presencia la está defendiendo la juventud. Hoy la juventud es una protagonista fundamental de estas elecciones. De estas elecciones. Cuando yo bajé de la escalinata anoche estaba convencido de que hoy iba a haber una respuesta masiva, popular, de apoyo. Y aquí muchos estamos también votando y estamos ejerciendo este compromiso por Fidel y por la revolución y por Raúl. ¿Y por Raúl? Y por Raúl. Y yo creo que ese es el ambiente en que estamos dando también una elección al mundo. Ese es nuestro sistema, ese es el que defendemos. Lo podemos perfeccionar, pero es más democrático que la mayoría de los que existen en el mundo. Y es el nuestro, es el que defendemos, es el que queremos. Muchas gracias, presidente. Pues ha sido el primer vicepresidente de los consejos de Estado y el ministro, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien ahora se acaba de retirar de este colegio electoral, donde como un cubano más, como un elector más, pues ejerció su derecho a la multitud. Gracias. 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 Gracias.